Bueno, siempre cuando terminamos de cantar nos gusta orar, orar que es, lo decimos siempre, es hablar con Dios y que bonito, ¿no? Para esto estamos aquí para las personas que no han conocido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, pueda hablarle a Él y ahora vamos a hacer esto, hablar a nuestro Dios siempre nos dirigimos al Padre, siempre por medio del Señor Jesús que es lo más hermoso, ¿y por qué por medio de Él? Porque Él cuando sumanó, hacerse un hombre como nosotros lo dio todo por nosotros y siempre le damos gracias en el Señor Jesús todas las cosas ¿Vamos a orarle? Sí Padre Santo, Señor, es precioso darnos cuenta en esta tarde que muchos de nosotros estábamos en este mundo sin Dios y ni esperanza acogido a todas las religiones y sectas pero qué precioso aquel día que se nos anunció el Evangelio aquel día que te dijimos sí a ti y no al enemigo gracias porque en aquel día hubo un festín en el cielo hubo gozo en el cielo por pecadores que se arrepientan gracias por esta cada uno de nosotros de los que somos tuyos y Señor, si hubiese aquí también personas que no te conocen deseamos lo mismo que haya en el cielo gozo por esos pecadores que se arrepientan gracias Señor por ello y si hubiese alguien algún hijo tuyo que está con dificultad quizás no puede reunirse tú sabes todo oramos por él para que en esta noche se dé cuenta que tiene que volver a tus cosas como dice el Señor Jesús en los negocios de mi Padre me interesa estar gracias por estas palabras del Señor Jesús así nosotros como también sabemos vale más estar un día en tus atios que mil fuera de ellos gloria sea a ti Padre Santo y así Padre te pedimos también si hubieran personas almas que están viniendo por el camino que las traigas aquí con paz con ilusión de poder escuchar tu verdad la única verdad que da seguridad confianza personalidad esto lo decimos bien seguros porque éramos antes completamente diferentes pero gracias a ti tenemos esta seguridad gracias por todo ello te lo presentamos todo y te lo pedimos siempre en el dulce y bello nombre del Señor Jesús Amén 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 Bueno tenemos una tarde más que me gustaría hablar de tres puntitos un poco no voy a alargarme mucho pero tres puntos preciosos primeramente ver como el Señor Jesús dejó los cielos dejó la gloria para buscar a nosotros y a lo más precioso que lo veremos luego hay otro punto que veremos nadie puede decir Padre a nuestro Dios si no es con el Espíritu Santo ahí somos esto es un privilegio porque cuando no tienes al Espíritu Santo por más que le dudas no te escuchará solamente te escuchará cuando le digas sé que el Señor Jesús es amor sé que el Señor Jesús es paz sé que el Señor Jesús le ha dado todo por mí y entonces Él te escuchará porque Él pretende esto aunque también diga otra cosa la misericordia y el amor de Dios está para sus hijos y para todos aquellos que realmente está la misericordia de Dios está para todos sus hijos y para todos aquellos que no lo son también el Señor tiene misericordia y los cuida los protege pero llega un momento como no quieren saber nada de Dios el Señor me deja si yo ya pero menos mal que estamos en este tiempo de la gracia y se presenta el Evangelio verídico el Evangelio verdadero porque ese Evangelio es el que el más poderoso porque es el único que te dará la comunión con Dios y la paz con Dios que para eso estamos y tercera cosa también vamos a ver más aún la tercera cosa será lo que las personas que no tienen a Dios tienen un Padre que lo veremos que es la Tierra ¿sabéis? ¿quién es? Satanás lo veremos entonces depende de ti alma querida si hacer qué Padre quieres seguir con el mismo Padre sin Dios sino un Padre que te domina y veremos lo que quiere Él de ti pero los que somos del Señor desea lo más hermoso que tan pronto en esta Tierra ya podemos disfrutar de las cosas celestiales deleitarnos de ello que es lo más hermoso lo que Dios quiere que en esta Tierra nos deleitamos de arriba no lo del abajo en abajo ¿sabes qué hay? abajo solo cuando el Señor Jesús lo miras te conviertes y ves el amor de Él ves todo ves como está en la cruz clavado está sufriendo y resucita pero entonces como hijo de Dios es pobre quedarte así porque si te quedas con esto solo ¿sabes qué pasa? eres una guagua con lo que he dicho al principio el Señor quiere que seamos conocedores de su palabra y que vayamos por todo el mundo anunciando el Evangelio bueno hay muchos que no pueden porque están casados y no pueden o que cambia la cosa como dije el otro día ¿no? el casado tiene que tener cuidado de su esposa y la mujer del marido cambia ¿no? en cambio los solteros ¿sabes qué nos dice? que tenemos que tener cuidado de la iglesia porque podemos ir por todas partes nosotros venimos de Barcelona recorremos Chile Bolivia Argentina ¿y por qué? porque estamos solteros entonces ¿sabes qué amor encontramos? el amor de mis hermanos que están aquí el amor de ellos veo como nos cuidan nos preocupa nos mima yo digo hasta mucho mejor que cuando tenía mi padre y mi madre fíjate es así en esto se ve el amor de Dios en todas estas cosas pues bueno vamos a ver primeramente unos versículos que se encuentran en el primer libro del Nuevo Testamento que se llama Mateo unos versículos que nos dice así Mateo 13 45 y 46 dos versículos dos versículos pero también tiene su profundidad tiene mucha cosa para hablarnos ahí vamos a ver lo valiosos que somos para Dios eso es lo más hermoso pero ahí también veremos lo que he dicho antes vamos voy hablando porque veo que lo estáis buscando así pues sí leámoslo Mateo 13 45 y 46 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas pedras que habiendo hallado una pedra preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró qué precioso vendió todo lo que tenía ¿sabes qué quiere decir esto? vendió todo lo que tenía y lo compró el mercader es el Señor Jesús precioso ¿no? vender quiere decir que dejó la gloria dejó los cielos y vino aquí la tierra el único Dios vivo y verdadero el único Dios que ha podido hacerlo pero no hay más Dioses que me lo digan a mí que yo era tenía que ser sacerdote estaba en seminarios y allí tenía tantas imágenes y ¿sabes qué pasaba? veía la imagen allí y ¿sabes qué me se decía? y yo era también decía pobrecito ¿cómo sufrió? ¿verdad que es triste esto ahora que lo conozco? ¿sabes qué digo? ahora y ¿qué decimos? todos los creyentes lo decimos lo mismo gracias por tu sufrimiento gracias por tus dolores gracias por tu muerte gracias por tu resurrección eso es hermoso ¿no? cómo cambian las cosas ¿no? de verlo ahí pobrecito a darle gracias ¿y por qué le damos gracias? porque el Señor vino a hacer la obra completa de esta tierra como he dicho sufrimientos, dolores, muertes en cruz una cruz bien en alto diciéndonos la cruz si que está el Señor puso el salto estaba bien alto ¿por qué? Él no podía morir tocando los pies en tierra ¿por qué? porque la tierra está contaminada en este tiempo ¿sabes qué tenía que hacer el Señor Jesús? solamente dejó una cosa en esta tierra su sangre en este tiempo de la gracia solamente tenemos su sangre ¿por qué? porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado por eso no podía pisar pies en el suelo por eso cuando el Señor venga a buscarnos tampoco puede pisar solamente pisará sabemos cuando después de la tribulación o siete años vendrá el monte de los orivos allí sí que lo pisará pero mientras en este tiempo de la gracia porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado esto es lo que ha hecho tu Señor lo ha hecho mi Señor ha hecho tu Salvador ha hecho el que nos ha comprado este mercader que deja la gloria para comprar es precioso qué preciosa compra hizo ¿no? una compra que fíjate ¿sabes qué dice? que también es semejante que buscó buenas perlas una perla la perla ¿sabes? una perla ¿sabes cómo se hace? en el fondo del mar esa perla ¿sabes cómo se dice? la pincha la es que no sé si queda bien hace como un hoyo y desde ahí le sale un tumor falso y estas son las perlas que venden ahora de baratito pero la auténtica no fíjate para esto así somos Dios Dios nosotros para Dios perlas preciosas la que vale mucho dinero por eso Él deja toda su gloria va en busca de estas perlas el Señor nos busca pero para buscarte también tienes que ir a Él el que busca encuentra el que pide recibe esto es lo que quiere nuestro Dios y debemos ir diciéndolo a cada momento a cada instante ¿sabes una cosa? esta tarde hemos estado por aquí predicando el Evangelio una cosa digo siempre yo porque a toda persona siempre le digo por lo menos dejarle un poquito del Evangelio repetiré les digo el Señor ha muerto por ti y ha resucitado por ti y murió en la cruz ¿por qué? porque escuchando esto cuando el Señor allí en el trono blanco los juzgue a cada uno de ellos para condenación ¿sabes qué les dirá? en tal lugar el Brutaíno allí te predicó el Evangelio Jaime la otra María Paz cada uno de nosotros ahí ya no tienen excusa por lo menos dejar un poquitín del Evangelio que es lo único y eso sabes que dice el Señor ese poquito que es la siembra y luego nosotros regamos y el crecimiento lo da el Señor no es bonito no los hombres el Señor es precioso esto o no es precioso es lo que vale la pena en esta tierra y así fíjate unas buenas perlas somos la perla preciosa somos lo que realmente más quiere el Señor en esta tierra ahora he dicho que hablar del Señor Jesús le hemos presentado un poquito vamos ahora Mateo 23 9 el mismo libro de Mateo capítulo 23 9 he dicho que llamaríamos que diríamos los hijos de Dios que privilegio tenemos ¿no? le podemos decir Padre Papaito le podemos decir tantas cosas Señor porque dice que nadie le dice Señor a nuestro Padre si no es con el Espíritu Santo por eso nosotros gracias Señor porque tenemos el Espíritu Santo porque una vez aceptamos la obra del Señor viene el Espíritu Santo a nosotros y mora en cada uno de nosotros ¿verdad que es hermoso esto? muchos dicen que es cuento de hadas pero no yo me miro a mí mismo ¿cómo yo iba a cambiar? si era lo ruin lo peor de esa Barcelona para mí ya no había salvación solamente mañana quizás de testimonio mío por la tarde no había ya nada para perdonar mi pecado tan grande tan hundiro pero cuando el Evangelio me hizo nuevo qué hermoso ¿no? así es lo que ya ven dice en el 9 Mateo 23.9 y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos aquí hay dos enseñanzas la primera no llaméis Padre en la tierra a nadie todos sabéis que la tradición oficial siempre se le diría Padre Juan el otro el que se hace la mano pues eso lo prohíbe a Dios no quiere que le digamos Padre a esos hombres aquí lo que está diciendo Padre a nadie en la tierra sí te has de llamar Padre a tu papá eso es natural porque sea así pero a los demás no aquí entra la religión fíjate antes de que se formara el Señor ya lo estaba presentando qué inteligente ¿verdad? que es nuestro Dios todo todo lo da por eso nosotros queremos decir siempre verdades de Dios no mentiras porque es lo único que da solución a todas las dos porque uno es vuestro Padre y el que está en los cielos aquí descansamos y a los creyentes disfrutamos nos deleitamos uno es tu Padre uno no es como he dicho antes papá hasta el que manda de todo ello le llaman el Papa que está allí en Roma fíjate otro más ese ya le llaman mucho más le dicen que es el representante del Señor Jesús fijaros un religioso así un religioso que cuando va a las ciudades cuando vino a por allí España tenía tiro en un alto blindado para que se le tirara un tiro qué diferencia al Señor Jesús que iba por las calles andando se burlaban se reían qué diferencia y dicen que él es no es triste así es mi Salvador así es el Salvador de todos los que nos encontramos aquí esto es lo más hermoso y para ello así vemos como vale la pena ¿no? papayito ¿y sabes qué quiere decir padre? que tú eres su hijo y como hijo pídele y él te lo irá dando pero lo primero que tenemos que pedir que te dé paciencia que nos dé amor que nos dé sabiduría estas cosas son las que necesitamos me miro a mí mismo y por mí mismo lo necesito ayúdame Señor siempre le digo el enemigo ¿cómo está? como un león rugiente para devorarme a mí y a cada uno pero menos mal que dice el Señor son más los que están con vosotros por nosotros que los que están con ellos ¿por qué? he dicho primero está Dios con nosotros qué privilegio tenemos ¿no? que vamos por la calle y está Dios conmigo y hoy ya no ando solo está Dios no es bonito y al lado nuestro ¿qué hay? están los ángeles al lado nuestro no es bonito así estamos con él entonces ese nos va a ayudar mucho ¿pero cómo? por nuestros intereses o por los intereses de Dios si pedimos por los intereses de Él será cuando nosotros tendremos más amor en todas las cosas sobre todo tener amor con los hermanos en la asamblea tener amor con los de casa con todo y esto es lo que tenemos que pedir porque él dice pedite esto y las demás cosas ya serán añadidas como dice en el Padre nuestro el Padre nuestro de cada día ¿qué quiere decir esto? el Padre nuestro de cada día que el Señor se compromete con nosotros sus hijos que nunca nunca nos faltará el pan diario ¿no es hermoso esto? Él se compromete lo demás porque Él lo dice no te dejaré nunca ni te desampararé ¿no es hermoso? confiemos en las verdades de Dios no las dejemos abandonadas en el suelo igual que le he dicho antes que somos esa pierna valiosa así nos ven y otra cosa ¿sabes los aquí de Putaeda? ¿sabes que ven Señor? los hijos suyos disfruta estos son los más bellos que tengo aquí son los más hermosos son los más dignos son los únicos que me hacen caso a lo que yo digo ¿por qué? porque leemos su palabra y tenemos siempre en todas las reuniones presentar que se lea la palabra de Dios es lo único si puedes cada día cinco minutos diez un cuarto de horas dos horas cuatro o como un querido hermano allí en Constitución y ahora tiene noventa y tantos años él leía la Biblia de rodillas al año era al mes ¿no? cuatro veces al año ¿no? al día al día no hay tiempo para ver otras cosas preocupémonos de la nueva vida que tenemos y no seamos guaguas si somos guaguas haremos daño a los que están a nuestro lado a los que vengan de la calle pero si ya hemos crecido salga de nosotros lo que tenemos Dios y el que dice que del Espíritu Santo que está en nosotros no lo entristezcáis porque si los entristecemos entristecemos serían pues siempre miraremos hacia abajo y dicho al principio que al Señor Jesús al medio pero más arriba entonces haremos lo que al Señor le agrada y lo que el Señor quiere que es lo más hermoso ahora vamos a leer lo que he dicho de del ahora vamos a leer la tercera parte de Juan 8 de busquemos Juan capítulo 8 de lo que es las personas que no tienen al Señor tienen un padre muy diferente pero mucho muy diferente a nosotros el Evangelio Juan capítulo 8 si enseguida 8 34 vamos a leer un poco por encima esto dice así 8 34 resaltaremos la parte por amor al tiempo las partes más necesarias que el Señor nos vaya o mejor dicho lo que el Espíritu Santo nos va poniendo adentro en nuestro corazón en nuestra mente para que todos entendamos que es lo único que vale la pena Jesús respondió de cierto de cierto os digo el 34 que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado fíjate cada uno sabe lo esclavo el que es ladrón empieza robando un poco y luego roba mucho el que el que hace alcoholismo también mucho y luego que pasa con todo eso y otros drogas tantas cosas y como terminan muchos de ellos en cárcel eso es tremendo porque hay encerrados y esto hay uno que disfruta y quiere que es el padre que está activo ahí en la tierra como el león rugiente que quiere devorar a todos así es tremendo ¿no? entonces estos que son esclavos del pecado esclavos del pecado ¿sabes qué quiere decir? que Satanás te pone unas cadenas tan gruesas de fierro duro que no las puede romper nadie solamente hay uno que puede romper esas cadenas cuando te conviertes al Señor ahí el Señor la rompe y te hace libre libre de una manera pero entonces él te compra y le perteneces a él pero que es diferente él que sea lo mejor para cada uno de nosotros ¿no? entonces vale la pena aquí presentar dejar la esclavitud del pecado si hubiera aquí alguna persona que ha sido de gracia yo diría yo mismo yo quería salir no había manera de salir de ello fíjate nomás de ir un poquillo estaba después de desengañarme de la religión oficial y estar en en seminarios con él fui a confesarme porque viví el mundo tanto yo pensaba quizás quizás estaba equivocado mañana daré el testimonio y lo veréis él estaba equivocado y fui a confesar ante un sacerdote ¿sabes qué me dijo? para ti no hay pecado no hay perdón es tremendo ¿no? y por qué luego lo entendí porque no ningún hombre puede perdonar a otro y que más nos dice el Señor no hay ningún mediador entre Dios y los hombres solamente Jesucristo hombre no hay otro mediador él quiere que vayamos directamente a él cara a cara que es lo hermoso y lo precioso de todo él entonces vamos a decir el 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre aquí se está refiriendo al esclavo el que está con los vicios son los que vienen a la reunión un día dos un mes dos y no pueden quedarse en la casa del Señor no pueden quedarse donde estamos hablando la verdad les tira tanto el vicio del mundo que no puede por eso se aparta pero te aseguro que si te conviertes el Señor cambia vidas allí en Barcelona yo conozco ex drogaditos ex alcohólicos personas de muchos vicios y han cambiado su vida muchos lleven ya 30, 40 años su vida cambiada casados así lo veo yo y hoy en día sabes que hay una cosa muy difícil sabes que está haciendo Satanás que se case hombres con hombres en España aquí no sé que adopten hijos y sabes que dice el Señor que no es así yo te diré ahora unas cosas de unos 10 años vinieron a Barcelona hermanos de Estados Unidos de América casados y con hijos y predicaron en nuestras asambleas de allí sabes que me hicieron lo primero yo antes era afeminado nada más deseaba hombres hombres y las mujeres también que vinieron sabes que pasa dice pero cuando me convenció el Señor cambió todo de mi vida y me di cuenta que todo era un pizio que me tenía cogido el enemigo y ellos querían ir por el mundo anunciando el cambio hoy en día Satanás sabes que hace que ya los gobiernos lo admiten todo esto desea eso si tienes un poquito y piensas lo ves correcto esto verdad que no porque no lo quiere el Señor hay el el Señor no quiere eso claro no es correcto el enemigo si que lo quiere porque si verdad que se cambia vida que el que tiene eres nuevo y hay que presentar esto la nueva vida entonces no puede quedarse en la casa el Hijo se queda para siempre en la casa donde predicamos el Evangelio él se queda aquí esperando que se convierta porque alto muchos de los que se apartan a veces siguen en el vicio pero luego con el tiempo algo les queda de lo que han escuchado y las oraciones que hemos hecho con ellos bien y muchos tienen destrozaditos y por qué y se convierten pero lo hermoso del Señor siempre te escucha siempre te quiere estés como estés y siempre te hará nueva criatura que es lo que tenemos que desear todos aquellos que no han conocido al Señor por eso luego fíjate después de esto es tremendo después de este versículo que dice en el 36 así que si el hijos libertare seréis verdaderamente libres ¿por qué? porque tiene cogido el enemigo pero si el Señor Jesús os liberta y libertarlo es aceptarlo conocerlo y que viva en nuestras vidas entonces os hará libres de todo lo he ido diciendo antes y ahora resulta que también lo va poniendo aquí porque la palabra decimos cosas y luego va saliendo todo que es lo hermoso de todo ello no tenemos que dar gracias al Señor porque nos encontramos con grupos se dice que somos de la sana doctrina ¿por qué? porque nos gusta desde la primera letra del apocalipsis hasta la última decirlo todo es hermoso porque si se cierra una puerta de un lugar se abre en mí el Señor lo dice no hay que tener temor dice que por la verdad lucha siempre que está con nosotros el Señor que es lo hermoso y lo bello de todo ello entonces leeremos ahora el 40 por el malo tiempo porque no daría mucho tiempo el 40 pero ahora procuráis matarme a mí dice el Señor Jesús hombre que os ha hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham ellos estaban refiriendo que eran de Abraham que pretendían al Dios y el Señor Jesús le está presentando que él es el único Dios para salvarles y darles la vida eterna ¿sabes qué quiere decir esto? que muchas personas dicen los árabes yo creo en Dios mucho en ellos mira qué hacen luego hacen destrozos matan a gente en Barcelona han hecho hace un tiempo pusieron bombas en un tren en Nueva York las torres aquellas que destruyeron y dicen que creen en Dios es poco creer en Dios creer en la obra del Señor Jesús que es el milagro que él sigue haciendo en este tiempo de la gracia no hay otro milagro este creer en Dios es pobre es poco pero en el Salvador sí que es lo más hermoso y así estaban ellos no podían creer su pueblo dice y el Señor ¿sabes qué les dice? en el 41 vosotros hacéis las obras de vuestro Padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un Padre tenemos que es Dios le sigue recalcando lo mismo en Dios creen y hacen las obras pero no las que el Señor Jesús les está explicando Jesús entonces les dijo si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amarías que es hermoso ¿no? si fuese Dios me amarías a mí ¿por qué? porque el Señor Jesús te dice yo y el Padre uno somos el que tiene al Hijo tiene al Padre ¿no es hermoso? es así muchas religiones famosas que crecen intentan quitar al Señor Jesús y ponerlo abajo y no es lo mismo el que tiene al Hijo tiene al Padre es lo mismo porque yo de Dios he salido y he venido ¿ves? de Dios he salido yo venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió y sigue diciendo en el 43 ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? fíjate a esto también se lo sigue diciendo las personas que escuchan no pueden escuchar las palabras dicen demasiadas cosas dicen que son cuentos que son cosas de niños yo no veo que sea de cuentos este libro de la Biblia fíjate yo llevo casi 40 años convertido al Señor mi vida cambió entonces si fuera un cuento me hubiese apartado hubiese vuelto al mundo y yo no cobro dinero ni nadie me da dinero por venir acá ni allá el Señor es de nosotros mismos lo hacemos ¿no es bonito esto? ¿por qué lo digo? porque es la palabra la única entonces la única entonces ya dicen el 44 es precioso el 44 vosotros para mí ¿sabes para qué es el 44? para darle gracias al Señor porque tenemos nosotros el Padre de amor que voy diciendo le dice es directo el Señor Jesús hablando a ellos en el 44 del capítulo 8 vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer es tremendo ¿no? sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de él queréis hacer es fuerte ¿no? alma querida fíjate lo que te dice entiende cómo te ama el Señor él quiere que de ahí mismo le digas ¡no! no quiero tener a ese Padre quiero tener a un Padre de amor celestial a un Señor Jesús que lo dio todo por mí es precioso ¿no? decirle esto así es lo que él quiere y los deseos de vuestro Padre queréis hacerlo lo que he dicho antes los que son de servicio del otro con eso quieren hacerlo quieren seguir haciéndolo y no quieren salir mañana pasado cuando tengo 80 años pero tú sabes si puedes vivir mañana dice la palabra de Dios que lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana en todo en todo no lo dejes y que dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes ¿sabes? ¿sabes qué hay que decir con esto? nos llaman cobardes pero yo no hago caso porque el Señor nos dice lo contrario eres valiente tan valiente que dice que somos soldados Él nos viste como soldados ¿qué es hermoso esto? dice Él ha sido homicida desde el principio bastante homicida que el Señor lo tuvo que sacar de los cielos y llevarlo a la tierra es tremendo ¿no? y no ha permanecido en la verdad no quiere saber la verdad la desprecia la odia no puede porque no hay verdad en Él más cosas cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira es precioso ¿no? entonces ¿qué nos dice en Apocalipsis? que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos yo cuando me convertí como era una vaga pensaba en mi mente tenía yo bueno la iglesia católica me decía que se pueden decir mentiras piadosas mentiras sencillitas pero el Señor dice que no no mentirosos no entran en el reino de los cielos tenemos que ser limpios claros que se vea claridad en nosotros de todo ello dice y fíjate aquí las palabras de amor del Señor Jesús del 45 y a mí porque digo la verdad no me creéis porque digo la verdad estamos diciendo aquí la verdad del Señor no me creéis ¿quieres creer en él? ¿quieres aceptarlo? ¿quieres dar un paso para él? diga Señor te acepto como mi Salvador te acepto como mi Señor te acepto como el todo gracias porque tú dices que estás preparando moradas para nosotros es precioso lo que él está haciendo dice es atrevido el Señor y en el 46 ¿quién de vosotros me derga retagulle de pecado? es precioso ¿quién? el Señor iba por todo lo conocían por todas partes Jerusalén por todas partes ¿quién? me puede decir que yo he hecho algo malo y algo incorrecto la palabra nos dice que en él nunca hubo pecado ni hubo maldad en su boca entonces Pablo ¿sabes qué nos dice? en capítulo 12 o 13 de Corintios sed imitadores de mí como yo de Cristo es así y estas cosas se van aprendiendo poquito a poquito vamos avanzando los cristianos y el Señor lo permite así ¿por qué? porque él quiere que poco a poco avancemos y vayamos creciendo en él es lo bonito pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis fíjate estamos leyendo la palabra de Dios ¿crees que este libro es la palabra de Dios? está diciendo ¿por qué no me crees? es Dios las palabras de Dios que es bonito esto ¿no? dice tú con que eres de Dios tienes nueva vida ¿eh? las palabras mías oyes y entonces te deleita ¿por qué? entendemos que dice el Señor el cielo y la tierra pasará pero mis palabras nunca pasará ahí lo queremos nosotros dice por esto no la sois vosotros porque no sois de Dios quieres ser de Dios ya sabes entiende de él y si estás un poco fría o tibia o se nos sabe todo pídele a ella para que te ponga otra vez como dice la carta de Apocalipsis por cuanto eres frío y tibio es fuerte es lo que dice después te vomitaré de mi boca quiere que seamos siempre calientes quemándonos en él que es lo esmoso y lo bello y sabes donde tenemos que quemarnos los hijos de Dios veniendo a las reuniones aunque nos cueste cuantas veces yo también no quisiera ir pero miro lo que ha hecho el Señor en mi vida y tengo que congresar porque es lo que quiere Él de mí y estas cosas tenemos que decirlas y presentarlas siempre que es lo que el Señor le agrada y quiere pues hasta aquí la palabra del Señor Amén